Ya casi es fin de año y la gente aprovecha su aguinaldo para pagar sus deudas o comprar diversos artículos. Sin embargo, también están las personas que recurren a empeñar sus cosas para tener dinero en esta temporada. Más que nada en esta temporada como que hay dos contradicciones, hablando de lo que son los empeños, porque por lo mismo del aguinaldo mucha gente viene y liquida sus cosas y otras pues también ciertamente, como usted dice, vienen y ya sea para la cena de Navidad, regalos o así, vienen a revisar empeños de sus cosas también. Lo que son los celulares y las pantallas es lo que más nos llega en calidad de empeño y ciertamente pues también como es más fácil que lo saquen. Yo pienso que la gente lo hace porque en algunas ocasiones encuentran promociones y a veces también yo pienso que es por la misma necesidad que están pagando las familias. Sí, entonces por eso en algunas, en la mayoría de los casos las familias acuden a eso, a esas casas de empeño. Algunos de nuestros entrevistados no recomiendan caer en estas prácticas, sobre todo si no se sabe lidiar con los empeños. Pues yo creo que cada quien sabe su necesidad, ¿no? Pues que prácticamente veamos si realmente necesitamos empeñar o mejor nos esperamos un tantito a que tengamos un dinerito y podamos comprar o sacar lo que ya empeñamos. Pues sí, conozco a gente que se hacen eso, empeñan cosas para gastar, dijera, pero no es bueno eso. ¿Por qué, cuéntame usted, por qué cree usted que no sea bueno? Porque te perjudica a la larga, porque a veces ya no puedes pagar y pierdes tus cosas. Por la ansiedad de andar, a veces un buen celular, a veces por esas cosas, por andar bien vestido o andar echando chela. Una de las principales razones para recurrir a las casas de empeño es principalmente por la necesidad. Precisamente por la misma carencia que hay, más por la pandemia que estamos padeciendo, muchas familias igual no tienen muchos ingresos y ven la forma de cómo solventar los gastos, ¿no? De manera temporal en esos tiempos de, pues voy a decir que días navideños, ¿no? Claudia Hernández, gerente de una casa de empeño, aclara que algunos clientes no conocen las diferencias entre capital y refrendo. Sí, mucha gente piensa, como dice, casa de empeño, bueno, no entienden el concepto que se tiene que dejar prácticamente lo que es un artículo, ya sea electrónicos, pantallas, instrumentos musicales, joyería de oro, joyería de plata. Entonces son préstamos prendarios, ¿no? Tú vienes aquí a la sucursal, acudes con un artículo y nosotros, pues dependiendo de nuestros abuladores, pues te damos un préstamo en efectivo, el cual puedes ir pagando ya sea por semana, quincena o por mes. Entonces, pues muchos piensan que va incluido el refrendo con el capital, entonces hay que saber la diferenciada entre el capital y el puro refrendo, que es el pago del interés. Con imágenes de Efren Saldaña, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.